Hoy vengo a ti Jesús, tú me conoces muy bien Mi corazón hoy viene a rendirse A tus pies Jesús, recibe mi adoración Toma mi vida oh Jesús Toma hoy mi corazón Recibe hoy mi adoración Como ofrenda de mi gratitud Recibe hoy mi adoración Como ofrenda de mi gratitud Mi ofrenda de amor Hoy es alabarte Solo a ti Mi casa y yo Ya lo decidimos Servirte a ti Jesús Jesús Recibe mi adoración Toma mi vida oh Jesús Toma hoy mi corazón Recibe hoy mi adoración Recibe hoy mi adoración Como ofrenda de mi gratitud Toma mi vida oh Jesús Toma hoy mi corazón Recibe hoy mi adoración Como ofrenda de mi gratitud Recibe hoy mi adoración Recibe hoy mi adoración Recibe hoy mi adoración Como ofrenda de mi gratitud Recibe hoy mi adoración